Capítulo 3 Khan Cuando regresamos al subsuelo, me di cuenta de que mi ciudad era un lugar extraño y hostil. Aquí me sentía seguro, en la oscuridad del metro, sobre todo después de que Bourbon dijera que tenía amigos en la estación seca. Escucha, esta estación la controlan los bandidos. Tenemos que avanzar con sigilo y explorar alrededor. Si mis amigos no aparecen, saldremos quitando. Ey, esto... Menuda rata. Bueno, aunque las he visto más grandes. Incundientes. Aunque esos son más bien topos. ¿Qué pasa, Bourbon? ¿Por qué te paras? Recuerdo esta rejilla. Vamos a... Sabes que te sigo. Cuidado. No me fío ni un pelo, Bourbon. Mierda, no puedo. Vale, tú quédate aquí. ¿Qué me estás contando? Ey, ey, ey. No bajes la guardia, eh. Haces demasiado ruido. Dentro. Somos buenos. Sí. Bueno, es como la puta mierda. Alto, alto. ¿Quién eres tú? Joder. Alumbra de aquí. Oh. Jajaja. Mira a quién tenemos aquí. Es Bourbon el charlatán. Mira a quién habla. Llevarme con vuestro jefe. Tengo que hablar con él. ¿Con el jefe? Por supuesto. Joder, Bourbon le has cagado, tío. No son órdenes. ¿A dónde más le gustaría ir al señor? Un tolete voy a salir de ahí. Si no, tendremos que arrastrarlo. Muévete. Ya terminaremos esto. Joder, Bourbon. Mierda. ¿Qué hago ahora yo? ¿Qué cojones hago ahora yo? Mierda, mierda y más mierda. No creo que venga. Comprobad que no se haya olvidado nada. No veo sus cosas por aquí. Sí. Oh, mierda con sus cosas. Pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá. Shhh. Shhh. Aquí no hay más que ratas. Vale, entonces vámonos. Tendré que sacarlo de este apuro. Me encuentro solo. Todo esto me vendrá bien. Voy a cambiar. Vale. Cargar. Estaré preparado por si acaso. Pero voy a dar todo lo que... Ahí hay uno. Viene alguno y va a flipar. Tú vas a ser el primero, cabrón. Toma. Todavía queda alguien por ahí. Vale. Vale. A ver qué tienes para mí, chaval. Vale. Ahí, ya. Ok. Vamos a seguir. No puedo hacer que me descubran. Apagar las luces que me delatan. Vamos a ver qué hay por aquí. Que se ve que no hay nadie. Espero que no se den cuenta que las luces están apagadas. Y continuamos. Un cuchillo además. Me viene bien también. Vale. Vamos allá. A ver por aquí. Apaga ahí. Hay más munición y más munición. Uy. Bien. Vamos a centrarnos. ¿Dónde están? Ahí hay dos. Vamos a ir por ahí, por la sombra. Por la sombra. No me van a trancar. Pienso rajarlos a todos. Voy a demostrar lo que valgo. Otro. Otro menos. La oscuridad es mi amiga. Tengo la mascarilla puesta todavía. Ahí hay otro. Voy a quitármela. Ah. Sí, ahora sí. Veo mejor. Tengo que matar ese primero. Pero no hay ninguno más por aquí. Vale. Vamos a sacarlo un poco. Está distraído. Ah, sí. Eso tuvo que dorarte, bandido. Vale. Bien. A ver qué tiene para mí. Hay que ahorrar balas. No puedo gastar. Cuanto antes. Si me descubren. Voy a tener que darlo todo. Cargármelos a todos. Vale. A ver si me pongo a hablar solo. Es como un... Un tonto aquí. Veo por mis cojones que les voy a demostrar a estos cabrones. Que soy el puto... La puta sombra. Hay otra luz. Dos. Ahí no hay nadie. Ahí hay dos. Ahí hay dos. Sí. Creo que no voy a poder matar a esos dos. Si matara uno me obedían... El otro y podría delatarme y no... Y no podría ser. Eso no lo puedo permitir. Vale. No me ve. No me ve. Vamos a continuar a la sorrina. Por aquí debajo me viene de puta madre. Van a flipar. Despacio. Bebamos a la salud de nuestros amigos muertos. Dedos. Alex. Rata. Y Ray. Vale. Creo que me los cargué yo. Pero vamos. Vale. Aquí hay uno yo. Es otra habitación. Bueno. Parece ser una cocina o algo. Bien. No hay nadie. Ups. No me ve. Qué ciego. Lo mejor para mí. Vamos allá. Vamos a comenzar. Tengo que salvar a Bourbon como sea. Este hijo de puta no me ve. Mientras esté en la sombra, en toda la puta cara. Oh. Bien. Bingo. Vale. Apaga está rápido. Ahí es el culo y ahí debajo hay otro. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Oh. Bingo. Joder. A flipar el cabrón. Apaga todo para mí. Ah. Sí. La munición. Ya está. Bien. Ahí está. Tú vas a flipar. Te voy a snucar. Ua. Mierda. Qué escandalera. Joder. Joder. Estaba tomando el pelo o qué. No. Qué. Este no se ha enterado. Por tomas. Por espabilado. Concentra. Cállate. Coño. Shhh. Sí, sí. Está tranquilo todo. Tú no vengas. No vengas o te crujo. Sí. Es mejor no cruzarse con esos tipos. Vale. Todo está tranquilo. No me descubrieron. Menos mal. No creo ni que sea. Ah. Vale. Pues brindemos por no tener nunca. Mientras que el cuchillo mío cayó por aquí. Joder. No lo encuentro. Mierda. Otra vez. Ahora vamos a seguir. Vamos a desactivar la puerta. Cállate. Tú vas a sentirlo rápido, cabrón. Pingo que la saca. Dámelo todo. Uno menos. Aquí debajo que hay. Nada. Veo alguno por ahí o no veo alguno por ahí. Podría ir por ahí detrás, creo. No. Voy a intentar a ver si puedo subir. Ah. Joder. Voy a armar una escandalera aquí que te cagas. Ups. Nadie se ha dado cuenta. Bien. Vamos a mirar mejor. Hostia. Hostia, que me ve. Hostia, que me ve. Creo que está medio sobado, eh. Creo que ese tío está drogado. Porque no se ha dado ni cuenta. Mierda. Vale. Voy a intentar cargármelo. Y no creo que haya ninguno... alrededor del... Vamos a darle la... En... Toda la cara. Toma. Bingo. Bien. Y nadie se ha dado ni cuenta. Perfecto. Ahí hay uno. Eh. Mierda. A por culo. Vamos. ¿Dónde coño habrán metido... A bur... A... Voy a bobarte. A ver... No tienes más nada. Vale. Vamos a proseguir. Y voy a ir por aquí. Con tranquilidad. Ya va a ver. Hostia. Estaba por aquí arriba el cabrón. Ahí está. Vale. Se bajó más seguido, eh. Hostia. No se enteran de arriba de ahí viene. Que no me vean, que no me vean. Voy a intentar matarlo. Voy a intentar matar el de arriba también. Creo que es el último, de hecho. Creo que es el último. Y podría matarlo... Sí. Espera, que voy a arriesgarme. Oh, bingo. Perfecto. Va a seguir avanzando. Que bien, que me sabe todo. Me sabe. Me sabe. Vamos a continuar. Aquí hay luz. Allí no hay nadie. Debería apagarla. Voy a apagarla. Vamos, 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 vamos. Habrá alguien aquí detrás. No. Ah, perfecto. Perfecto. ¡Hostia! No. ¡Aaah! Bien. Madre, que susto me pegaste. Vale. Por aquí no hay nadie. Aquí tampoco. A ver. Vale. Vamos a intentar buscar... Alguna forma de... Vale. Parece que aquí no hay nadie. Voy a entenderlo escondido en cualquier lugar, en cualquier sitio. Vamos a mirar por aquí dentro. Esto es todo almacenamiento. ¿Qué tendrán en estas cajas? Nada importante, seguro. No, munición. Las ganas mías. Vaya, por dios. Me estoy perdiendo, eh. Me estoy perdiendo y no me gusta perderme. A ver. Vamos a seguir por aquí. Mira, este... Este lugar parece ser que... Yo podría haberlo usado, a lo mejor. Para venir así al otro lado. Me da igual. Vamos a intentar avanzar. No, si hubiera... Si hubiera venido por aquí, a lo mejor me hubiera ahorrado tantas apuñaladas. Y tantas habladas. Vale. Creo que es por aquí. Estoy yendo al principio. Espero que no. Vamos a saltar. Vamos a saltar. Va para acá. Dios mío, creo que me he perdido con tanta caja, tanto laberinto. No hay nada. Ni nadie. Pero que no me salga ninguna mota mutante de estas chungas. De la superficie. Vale. Lo sabía al principio. Bueno, no pasa nada. Ya están todos aniquilados, por lo menos en esta fase final, así que voy a ir más tranquilito. Vamos a ir ahora por el lado derecho mejor. Algo tiene que ver por aquí. Algo tiene que ver, alguien tiene que ver. A mi no me engañan. Esa puerta no se puede abrir. Está cerrada. Está masivo esto. No hay nadie. Esto está más muerto. Ahí arriba... ¿Esto qué es? Lo que vas. Ahí tiene que estar aquí, Burbon. Burbon. ¿Qué te has traído contigo, bastardo? Yo estoy entro así. Responde, escoria. Te pego un tiro. ¿Es el tuerto o hipócrita? Ey. ¿Qué pasa aquí? Cuidado. Mátalo. Mátalo. No. Burbon. Mierda. Burbon. Burbon. Joder, Burbon. ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién coño eres? Puedes bajar el arma, muchacho. No pareces uno de ellos. ¿Se puede confiar en ti? Lo siento, Burbon. Un final triste, aunque previsible, para un tipo como él. ¿Y quién eres tú? Ya, y yo Arteon. Bueno, recomiendo que abandonemos este lugar inmediatamente. Pronto llegaran los compañeros de estos bandidos y preferiría evitar otro baño de sangre. Vale. Opino lo mismo. Me vuelvo a la estación maldita. La humedad esta me da rehúma. Si prefieres compartir el destino de tu amigo, quédate. Antes reviso. No me gusta dejar algo que pueda utilizar después. Pero mejor... Mejor me marcho ya. Están a punto de romper la puerta. Vámonos. Es una sabia decisión. Es una sabia decisión. Evidente, Cam. No. Es un poco. No. 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 Gracias.